Laura Sarabia se despidió de Prosperidad Social y a cambio recibió críticas. ¡Qué sinvergüenza! Tras una gestión marcada por controversias, la mano derecha del presidente Gustavo Petro tomará las riendas del DAFRI. Laura Sarabia, que hasta entonces había ocupado la dirección del Departamento de Prosperidad Social, DPS, compartió un mensaje de despedida a través de su cuenta personal de X. Mediante una publicación, la joven leal al presidente Gustavo Petro anunció su salida del DPS, enfocando su balance en los proyectos sociales que había liderado durante su gestión. La noticia de su partida surgió en medio de especulaciones sobre su próximo destino, luego de que se revelara que tomaría la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAFRI. Sarabia, que había enfrentado críticas previas por su vinculación a un escándalo de corrupción relacionado con un robo de dinero y la implicación de su ex-niñera Marellis Mesa, cuando era jefe de gabinete, había asumido el cargo en el DPS tras su renuncia anterior. Sin embargo, a pesar de las expectativas de un nuevo rumbo en su carrera, la noticia de su partida no fue bien recibida por el público. Sarabia compartió un video en el que aparecía junto a diversas comunidades en diferentes regiones de Colombia, en donde habló de la importancia de los proyectos sociales y la inclusión social. En el video, la joven expresó, con la sumatoria de estas pequeñas cosas que le cambian la vida a muchas personas, creo que haremos la diferencia. Esto se llama inclusión social, que se llama reconciliación porque por ustedes es que estamos acá y nosotros tenemos que rendirle cuentas al pueblo. De igual manera expresó que para que exista un cambio las personas se deben unir y esto lo hizo mediante una analogía. Tenemos que dejar políticas asistencialistas para que las transferencias monetarias lo que hagan es que impulsen la asociatividad e impulsen la economía popular. Cada cosa que hacemos sí están dando un fruto y un resultado y eso nos impulsa a hacer más. Una golondrina no hace verano y la idea es que todos podamos articularnos para poder hacer el verano. Ustedes hacen parte del cambio y hoy Prosperidad Social es el corazón del cambio. El mensaje de despedida estuvo acompañado por un agradecimiento a Prosperidad Social, lo que generó una ola de reacciones en las redes sociales. Los internautas expresaron su descontento y criticaron la gestión de Sarabia durante su breve periodo como directora del DPS, que apenas duró cerca de seis meses. El anuncio de su próxima posición en el DAPRE, con nuevas responsabilidades emitidas por un decreto presidencial, no logró aplacar las críticas hacia su gestión en el DPS. La salida de Sarabia de Prosperidad Social marcó un capítulo más en la tumultuosa trayectoria de esta figura pública, cuya gestión ha estado marcada por la controversia y la polémica. Así reaccionaron en redes a la renuncia en Laura Sarabia. El mensaje de despedida generó una avalancha de críticas desfavorables, entre las cuales se destacaba una preocupación sobre posibles actos de corrupción relacionados con su nueva posición, que la situaría en una posición de mayor influencia junto al jefe de Estado. Algunos se moparon de su desempeño en el DPS, argumentando que no cumplió con sus responsabilidades y que no gestionó de manera adecuada el cargo que ocupó, lo que sugiere que recibió un salario sin justificación por un puesto que no aprovechó plenamente. Numerosos usuarios expresaron sentir vergüenza, cuestionando cómo una persona sin la experiencia adecuada pudo acceder a cargos de tanta relevancia. Como es habitual en cualquier noticia, hubo quienes celebraron el nuevo cargo de la joven, incluso manifestaron su apoyo y confianza en ella. La funcionaria recibió tanto respaldo como reproches ya que sus cambios de cargos, en pos de pertenecer a uno público, han generado críticas no solo hacia ella, sino también hacia el presidente que no se distancia de ella a pesar de los escándalos en los que estuvo en vuelto.